¿Qué más mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos ahora para el pueblito paisa. Hay dos maneras para llegar. Una es por industriales, la otra es por exposiciones. Hay personas que se prefieren irse por exposiciones, están caminando, están a 10 minutos. De pronto yo me voy por industriales porque de pronto la conozco un poquitico más que la otra. Entonces me queda mucho más fácil. Puede uno poder un carro igual, un taxi, irse caminando. Entonces vamos para el pueblito paisa. Nosotros, nosotros como tal, lo estamos haciendo aquí por industriales. Entonces vamos a hacer este recorrido, vamos a ver cómo nos va. Ya no procedemos a bajarnos de aquí, estamos en la estación del metro. Casi todo se mueve por el metro. Coge uno la tarjeta cívica o paga un tiquetico y ellos por estación, pues hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacen. Entonces listo. Estamos pendientes, vamos para el pueblito paisa. Bueno, ya estamos a la salida del metro. Lado orientación, mirando hacia Bello, hacia el centro. Ya salimos. Cogemos por la izquierda, hacia ese lado de allá. Entonces por ahí no vamos caminando, como les digo, pueden ir caminando o si quieren pueden coger un taxi. Entonces nosotros vamos a mirar a ver qué opciones hay. Nos vemos, entonces ya pueden observar como tal por dónde la salida. Bueno, esta es la salida, como les decía, el pueblito paisa, ese que se ve allá en la parte de arriba. Entonces no estamos muy lejos, procedemos a seguir caminando. Bueno, cuando lleguemos allá, porque por motivos de seguridad no es muy bueno estar sacando celulares por acá, pues eso en todo lugar. Entonces, cuando ya estemos en el pueblito paisa como tal, ya estaremos entonces siguiendo con lo que sigue del video. Bueno, aquí hay una vía por no bajarse, pues uno coge por esta, por la derecha. Vamos viendo, vamos yendo para allá arriba, donde queda el pueblito paisa. Entonces ya saben, me doblan a la derecha para poder no pasar la carretera si uno cruza por el puente peatonal. Mucho más fácil y sin ningún tipo de inconveniente de que haya pasado a alguno un accidente o algo. Entonces ya acá seguimos, vamos a seguir por el puente peatonal para poder después caminar y llegar hasta allá, donde ustedes lo ven, que es el pueblito paisa. Sigamos el recorrido. Bueno, ahí dice, nos venimos caminando. Dice, bienvenidos al cerro Nutibara, a esos que ven allá acá, ve, lo marrón. Ahí volteamos a la mano derecha. Entonces, listo, ahí vamos. Sigamos caminando. Hemos llegado, el pueblito paisa. Hasta la entrada, ahora nos toca o subir unas escaleras o irnos por vía, una vía terrestre, pues painatada que hay aquí a nivel interior. Según lo que me comentan. Entonces, hemos llegado y vamos pa' adelante. Bueno, y ahora sí, a caminar se dijo. Entonces, hay dos formas. Una es por ahí, la otra es por allá. Bueno, hemos llegado, hemos llegado al parquecito. Ya, cuando estamos aquí en el parquecito, pues ya simplemente subir esas escaleras que aparecen ahí, si las ven. Ahí sigue una carretera y se va uno por esa carretera. Ya estamos a menos de dos, tres minutos de llegar al pueblito paisa. Ya subimos las escaleras, son unas escaleras que son, son bastantes. Entonces, bueno, sigamos, vamos a subir entonces ese o eso que está ahí. ¿Están viendo? Vamos a subir eso que está ahí. Vamos a llegar a una carretera y la carretera nos ocurre así. Y ya llegamos. Entonces, sigamos, ya vamos a llegar al pueblito paisa. Hemos llegado al pueblito paisa, listo. Seguimos caminando, pues. Ya hicimos el esfuerzo de las escaleras. Ya es todo esto que está acá. Y ahí está el pueblito paisa. Entonces, eso es el pueblito paisa. Entonces, vamos a proceder a entrar allá. El pueblito paisa también es conocido como el Cerro Notivara. Y es una alegoría de los municipios de la región paisa. Construido en 1977, antes llamaba al morro Marcela de la Parra. Luego obtuvo el nombre del morro de los cadaví hasta 1925. Luego fue comprado por la alcaldía de Medellín. Ahí es una entrada alterna para llegar a la iglesia. Nosotros vamos a seguir dando la vuelta. Para seguir mirando a ver qué nos vamos encontrando. La idea es tomarse muchas fotos. Venga, para tomarse bastantes fotos. Bueno, la idea aquí es tomarse muchas fotos. Vamos a ver demasiadas cosas muy buenas. La verdad va a pasar un rato en familia. Excelente. Entonces, hay muchas cosas más. Podemos seguir observando. Hacia allá. Ese lado que está allá. Es la entrada para el pueblito paisa donde está la iglesia. Y lo vemos. Entonces, seguimos por aquí. Estamos inclusive en jornada de alumbrados. De alumbrados. Si no, que estamos de día. La idea era que pudiera cambiar muy bien el video. Aquí hay hoy fondas. Hay lugares donde comer, donde mecatear. Mecatear es comer chucherías. Comer mecactos. Entonces, aquí estamos. Sigamos viendo a ver qué más vamos viendo. Otra entrada que nos lleva para el pueblito paisa. La entrada está por ahí. Como podemos ver, venden muchas cosas. Venden jugos, venden café, obleas, solteritas, fresas con crema. Venden gaseosas, venden cerveza, venden helado. Venden de todo. Para que coman sin ningún inconveniente. Aquí es para mecatear prácticamente. Y es en esta vía que está ahí. Vamos a pasar arriba al lado donde queda el mirador. Que vamos ahora para el mirador. Todo tiene una arquitectura basada en esas épocas. Y trata de conservarse como tal. Bueno, sigamos para adelante. Vamos entonces para el mirador. Nos seguimos nuestro recorrido. El cacique Nutibara. Entonces, vamos a tomarnos. Fue el vídeo. Tomarse muchas fotos. El cacique Nutibara. Ahora vamos a subir al mirador. Queda por ahí. Entonces, ya con eso llegaríamos al mirador. Les presento el cacique Nutibara. Bueno, ya hemos llegado acá al mirador del pueblito paisa. El pueblito paisa está ahí atrás. Aquí al frente está lo del mirador. Podemos observar. Bueno, este... Sigamos, vamos a ver qué vemos en el mirador. La idea es observarlo. Recuerden. Suscríbanse. Totalmente gratis. Me ayuda bastante para seguir ingresando contenido. Y poder explicarles. Recuerden que no me gusta estar editando videos. Me gusta estar viendo lo que veo. Y que ustedes vean lo que yo voy viendo para que de esa manera puedan observarlo sin ningún inconveniente. Vamos a mirar qué vemos en el mirador. Pues seguimos. Eso sí, hay que tener buen estado físico para subir la escalera. O cojan entonces un taxi. Así es como lo más fácil para las personas que de pronto les cuesta caminar un poco. Vamos para el mirador entonces. Hablando un poco del cacique Nutibara, fue un cacique delativo de los catidos, el cual gobernaba la serranía de Avive, mientras su hermano Quino Unchu gobernaba cerca del Urabá. El cacique Nutibara es recordado como el cacique que se enfrentó al mariscal español Francisco César y al cual venció reduciéndole su ejército. De allí se hicieron un acuerdo. Sin embargo, los españoles traicionaron su juramento y asesinaron a Nutibara. De allí los españoles conquistaron a los indios catidos en 1538. El cacique Nutibara es un ejemplo de fortaleza, de lucha, de resiliencia. Es un poco triste que al querer consultar un poco más en internet del cacique Nutibara, existan otro tipo de información, las cuales de pronto desvirtúan un poco la historia y toda la lucha que hicieron nuestros indígenas ante los ataques del ejército español. Bueno, en ese lado, allá abajo, se ve el metro de Medellín. Voy a comentarles algo, ahí está la gobernación de Antioquia, ahí está el propio EPM. Ese que está ahí, que le estoy señalando ahí, es el famoso edificio de Coltejer. Era el edificio más grande, si no crees, que inclusive a fecha todavía es una insignia acá en los antioqueños, porque era el edificio donde muchas personas se encontraban. Dicen, vamos a encontrarnos el edificio de Coltejer. Entonces, era el más alto de Medellín o es el más alto de Medellín, voy a averiguar bien. Entonces, esta es la panorámica, se puede observar desde aquí, a ver una vista demasiado bonita, les aconsejo que vengan. Y como estamos en época de alumbrado, pues la idea es venir en la noche, porque esto se ve la ciudad iluminada, inclusive también, no solamente la ciudad, sino aquí en el pueblito paisa. El pueblito paisa también nos brinda teatro al aire libre, restaurantes, parqueaderos, esculturas, senderos teatronales ecológicos, plazoletas de comida, zonas de descanso, miradores, zonas de ejercicio, museo, entre otros. Este sitio es imperdible para quienes visiten la ciudad de Medellín. El pueblito paisa es una réplica de un pueblo antioqueño tradicional, y la tradición antioqueña se refleja en este sitio, abierto, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recordemos también algo tradicional de los paisa y son los arrieros, los cuales simbolizan el esfuerzo, constancia y trabajo duro. Los arrieros son conquistadores de la montaña, perseverantes, familiares y muy alegres. Hago esta observación importante porque de los arrieros se despliega la famosa y conocida bandeja paisa, ya que es un plato antioqueño de mediados del siglo XIX y la cual acompañaba al arriero en toda su larga travesía y sus largos viajes, de los cuales eran largos y estenuantes. Y hablando un poquito de lo que es la bandeja paisa, pues la bandeja paisa es un plato típico que en su gran mayoría y forma tradicional contiene frícolas, arroz blanco, chicharrón, carne molida, carne de rezo de cerdo, chorizo, huevo, plátano maduro y aguacate. También tiene morcilla, chicharrón y contenía bastantes proteínas y nutrientes para contrarrestar el consumo y desgaste de energía que gastaba el arriero en sus largas travesías. Bueno, ya finalizamos prácticamente el recorrido. Hay más cosas para ver, pero es como lo primordial. Aquí queda la iglesia, una iglesia antigua, así eran las iglesias en la época de los arrieros netos, como les digo yo, porque siempre el antioqueño se ha caracterizado por ser un arriero, por ser pujante y por ser una persona berraca. Siempre en sus palabras, siempre está la palabra berraquera. Entonces, hemos terminado el recorrido por el pueblito paisa. Bendiciones, me mostraré de pronto algunas tomas allá adentro, pero desde acá fuera, por respeto, porque igual soy creyente, soy católico y hay cuestiones por principios y éticas que hay que detenerlas. Estamos en una tienda, aquí pueden comprar cualquier tipo de souvenirs, cualquier tipo de regalo que quieran llegar a la familia, no sean tacaños, lleven algo. Tienen precios que no son caros, la verdad, me parece que el futuro era un poco más caro, pero no económico, es una tienda normal. Penden bastantes coros, la verdad. Son bonitas, no, se van a mirar de pronto algunas. Miren. Miren. Bueno, hemos terminado entonces la vista al Pueblito Paisa, un lugar imperdible para las personas que visiten la ciudad de Medellín. Pues quien olvida su historia prácticamente está condenado a repetirla y adicionalmente quien no tiene historia puede ser olvidado. Entonces debemos de darle mucha importancia a todo lo que es cultural, porque creo que de ahí vienen nuestras raíces y de ahí vienen las bases de lo que somos ahora. Entonces bueno, muchas gracias por todo, nos vemos en otro video, estamos listos, bendiciones para todos.